A tomar pasajeros al sanatorio Allende, cuando estaba ahí sola, de repente se acerca un hombre diciéndome que para estar ahí tenía que pagar un cano. Yo le pregunté quién era él, él no se identificó, me preguntó quién era yo, le dije mi nombre. Y bueno, me dijo que si no le pagaba a él, que yo me voy a tener que retirar, si no cruzar al frente. Pero ahí en esa pagada no podía estar sin abonarle el canón a él. Con lo que me dijo me asusté mucho, entonces hablé a Claudia, que es una de las colegas mías, que tenemos un grupo de mujeres taxistas, y le comenté el caso. Al comentarle el caso, ellos estaban escuchando, entonces llamó a otro que estaba ahí en un taxi legal, la 0384, que él se acercó amenazándome de muerte si no me iba. Que me acordara de su cara, que me iba a encontrar en la calle. Yo muy asustada, ahí cuando Claudia me dice, no Nati, fíjate si podés sacar fotos, filmar. Entonces ahí cuando yo los amenazo y le digo, le digo que los ibas a denunciar al cuarto piso de la municipalidad, porque sentía miedo. Ahí cuando ellos se alejan, yo me bajo del taxi, los empiezo a filmar, y ahí cuando el señor este del remitrucho me dice, fírmame acá, en las zonas genitales, en una forma grosera, y se baja la bragueta mostrándome los genitales. Que se ve puntualmente en el video. Sí, 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 ahí se bajó la bragueta, se agarró con la mano los genitales y me los mostró. Ahí en presencia de toda la gente del sanatorio Allende. Es decir, quien te muestra los genitales tiene un remitrucho. Sí, 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 tiene un remitrucho y opera ahí, en ese sanatorio Allende, hace varios años según los testimonios. ¿Sale un pasajero y aborda el remitrucho? Sí, aborda el remitrucho porque él lo obliga a subirse al remitrucho. Él lo obliga, dice, subite acá. Y bueno, ahí cuando yo lo filmo, que se va con el pasajero en el remitrucho, sin licencia, sin logo. ¿Hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia en la unidad judicial. ¿Te había tocado vivir alguna vez una situación así, en tu trabajo diario, arriba del taxi? No, la verdad que nunca. Es la primera vez, por eso me asusté mucho y temo por salir a trabajar. ¿Se puede hablar de una mafia que opera en el lugar de taxi? Sí, sí, según los comentarios, esta mafia opera de hace bastante tiempo. ¿Era la primera vez que iba justamente a ese sanatorio? No he ido en otras ocasiones, pero no había móviles y ahora entiendo el porqué.